Pensar mucho en la seguridad de los niños, de los ancianos, de las personas con condiciones médicas. Así piden las autoridades a más de 30 millones de personas que se cuiden del calor extremo que azota gran parte del suroeste del país mucho antes de lo anticipado. Temperaturas en los tres dígitos se han sentido desde Texas hasta California y la advertencia por temperaturas peligrosas se extendió a Utah y Nuevo México. Algunas ciudades sobrepasan los 117 grados Fahrenheit. Siempre le pedimos a las personas que tengan mucho cuidado con sus niños, pero también con las mascotas. Recuerda que la temperatura dentro de un auto en un día soleado puede llegar a niveles mortales en tan solo 10 minutos cuando las ventanas están cerradas. En California las temperaturas están 20 grados por encima de lo normal para el mes de junio. También en ese estado el calor representa más posibilidades de incendios forestales. Queremos que la gente esté preparada, dicen bomberos en el área de la bahía, donde un incendio ya causó la evacuación de residentes. Mientras que en Texas, que aún se recupera de los estragos de las tormentas que dejaron a cientos de miles sin electricidad, agencias gubernamentales están en alerta. Cuando ya estamos hablando de este tipo de temperaturas, si usted pasa mucho tiempo en el exterior, la verdad que la insolación y el golpe de calor son condiciones muy serias que pueden costarle la vida a una persona. Y por si fuera poco, las tormentas y las inundaciones repentinas regresan al estado de la estrella solitaria. Lo que sí es no bajar la guardia. Aún así, el calor extremo sigue siendo la preocupación principal, ya que se ha roto récord en la llegada anticipada de las altas temperaturas para la temporada. Las muertes relacionadas con el calor extremo se han incrementado año tras año en los Estados Unidos, otra base de preocupación. Es todo de mi parte desde Houston, Texas. Lidia Terrazas, Univision. Lidia Terrazas, Univision.